Cuatro ventiladores mecánicos invasivos fueron entregados a la Municipalidad de Lautaro en comodato por la empresa Sigma, equipamiento que fue trasladado hasta el Hospital Abraham Peña de la Comuna, permitiendo atender pacientes tanto de Lautaro como de comunas aledañas que sean derivados hasta el recinto asistencial. La verdad es que es un regalo inesperado que debemos agradecer mucho a nuestro alcalde de Lautaro, a la Municipalidad de Lautaro, que ha establecido un convenio con la empresa Sigma, empresa que ha elaborado, probado y preparado estos ventiladores mecánicos invasivos, que llega con cuatro ventiladores que se van a sumar al equipamiento de nuestro establecimiento para poder efectivamente contar con seis camas de cuidados intensivos. Es un regalo porque no teníamos noticia de ello, porque la Municipalidad nos lo va a transferir en comodato, por lo tanto son equipos que pertenecen a la Municipalidad de Lautaro, por lo tanto van a permanecer en el Hospital de Lautaro. Ventiladores que son fabricados en el país y que se suman a los que la empresa ya entregó la ciudad de Talca para contribuir al tratamiento del COVID-19, los cuales cuentan con una interfaz intuitiva de fácil manejo para los responsables. Estoy acá por una conversación que tuvimos con el alcalde que se requería una ayuda y nosotros queríamos ayudar y él nos abrió las puertas para poder ayudar, y eso fue lo más importante, porque a ustedes nos lo quedan a veces cuesta ayudar, a la gente le cuesta recibir ayuda y yo creo que eso fue lo más importante de ustedes, recibir la ayuda de nosotros, que fue un trabajo de ingeniería chilena, desarrollado por nuestro ingeniero y nuestra empresa, la cual ustedes pueden ver y está a su disposición. En un desarrollo que estuvimos tres meses trabajando, igual ustedes pueden ver ahora con sus ojos cómo operan. El alcalde destacó la donación recibida, la cual permite tratar pacientes directamente en el hospital de la ciudad, completando así seis camas críticas en el establecimiento asistencial, sin tener que derivarlos hasta Temuco, con equipamiento de primer nivel y de factura nacional. Con estos ventiladores mecánicos, él viene a ayudarlos a salvar vías, a salvar vías, a ayudarlos con estos cuatro ventiladores que van a estar incomodados en la municipalidad y nosotros vamos a llegar a incomodados al hospital de Lautaro. ¿Por qué al hospital de Lautaro? Lo hacemos nosotros, porque si no pasarían a otras comunas, a otras regiones y los sacarían de Lautaro. Nosotros tenemos un hospital moderno, por lo tanto necesita ventiladores mecánicos. También tenemos más de 115 personas contagiadas y 7 activos hoy día. Por lo tanto, quiero agradecerle a este empresario que ha tenido la visión y aparte de eso, que son hechos estos ventiladores por ingenieros mecánicos, o sea, ingenieros chilenos. Paralelo a la entrega del equipamiento, se realizará la capacitación respectiva a los equipos clínicos del hospital, tanto en el uso como en el manejo de los ventiladores, los cuales permitirán monitorear, ajustar y controlar los parámetros de ventilación y definir alarmas para maximizar la protección del paciente, gracias a estos aparatos construidos bajo los más altos estándares de seguridad, garantizando así su uso continuo. Gracias. 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 Gracias.